El 11 al 13 de octubre se realizaron las Jornadas de Epistemología e Historia de la Ciencia. Luis Albático, Marisa Velasco y Víctor Rodríguez hablan sobre las principales temáticas de un evento que en 2019 cumple 30 años. Bueno, las Jornadas de Epistemología e Historia de la Ciencia, que en este año estamos celebrando las número 29, las organiza el Área Lógico-Epistemológica de la Escuela de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidad. Y además, la gente que trabaja en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, son coorganizadas. Bueno, habitualmente participan investigadores de esas áreas, de Epistemología e Historia de la Ciencia, y colegas que vienen de la Argentina, y desde hace varios años tenemos colegas que vienen de Brasil, de resto de los países de Latinoamérica. Es un muy buen lugar para que los estudiantes hagan sus primeras armas en las exposiciones de los eventos científicos, así que los estudiantes sí participan, es más, incentivamos a los estudiantes para que participen en nuestras jornadas. Bueno, este año celebramos las 29 jornadas, han sido 29 años consecutivos de jornadas. Durante los seis primeros años lo realizamos en Ciudad Universitaria. A partir del séptimo año nos trasladamos a las sierras de Córdoba, hemos hecho un periplo por varios lugares de la sierra, La Falda, Cosquín, Carlos Paz, y este año volvimos a Ciudad Universitaria, en parte por no muy buenas razones, tiene que ver con la crisis económica, esto facilita algunas cosas, y en parte también para mejorar la participación estudiantil, es mucho más simple hacerlas en Ciudad Universitaria que hacerlas en La Falda, a ese nivel. Yo tengo una impresión muy grata de toda la historia, porque afortunadamente ha sido continua, en cuanto a que todos los años se ha hecho, desde hace ya casi cerca de 30 años, y por otro lado, también reconozco un esfuerzo de muchos colegas, amigos, varios por suerte, presentes, pero también recuerdo muchos que ya no están, por ejemplo, en el caso de Córdoba, Horacio Fass, en el caso de un apoyo grande que hemos tenido de Buenos Aires, como fue Klimovsky, gente que ha apoyado, no solamente con la presencia, sino también con una cierta propaganda a favor. Y también quizá haya influenciado el lugar geográfico en que esté Córdoba, y por qué no un cierto reconocimiento al trabajo en el área que se está haciendo aquí. Bueno, las jornadas fueron siempre de epistemología e historia de la ciencia, sin embargo, dentro de esas dos áreas ha habido muchos temas, y a lo largo de los 29 años hemos visto crecer temas que no existían antes. Entonces, filosofía de la biología, filosofía de la química, filosofía de la historia, historia de la ciencia, historia de la ciencia con sensibilidad filosófica. Hay trabajos más ligados a la filosofía de la lógica, algunos más ligados a filosofía de la mente y teoría del conocimiento, que son temas muy cercanos, aunque no estrictamente, de filosofía de la ciencia. Filosofía de la economía fue un área que creció durante las jornadas, durante muchos años, sociología de la ciencia, etc. En general, es bastante amplio el criterio respecto de qué tipo de temáticas están dentro de filosofía de la ciencia y qué tipo de tradiciones estas jornadas aceptan como parte del tópico filosofía de la ciencia y historia de la ciencia. Había grupos previos que, obviamente, estaban trabajando aquí, aún desde la época del paseo militar, había un grupo fuera de la universidad. Todo eso fue generando una tradición, una tradición normalmente no se hace por decreto. Lo que siento es que hay algo que se ha mantenido. Por ejemplo, todos en un nivel parejo nos buscamos, excepcionalmente, si viene alguien de afuera, bueno, uno normalmente con mucho gusto lo recibe, pero no tenemos mucho dinero como para hacer eso. Pero más bien era otra cosa, que era generar un espacio de intercambio, un espacio de diálogo bueno, crítico, donde cada uno expusiera y se expusiera a la confrontación con otros puntos de vista. Bueno, creo que eso se ha mantenido.